Pasó un caso muy particular, el de Milagros, que es una nena que los papás las traían a operar y le prometieron que si salía de la operación ella iba a venir al teatro, le trajeron toda la ropita y ella quedó en la operación. Y los papás la tenían que desconectar y dijeron, nosotros vamos a cumplir la... Me hacé llorar, ¿eh? A mí me emociona mucho cada vez que lo digo, pero no lo cuento mucho, si lo cuento así, en Amigo. Y me buscaron por cielo y tierra esos papás. A los taxis, por todos lados, hasta que llegaron a las oficinas de Disney y se comunicaron con Ceci, con mi manager y socia y fuimos al lugarcito donde estaba ella. Ella estaba ahí, acostadita, con la tele en Disney Junior y los papás me decían hacer un milagro y yo digo, yo no hago milagros. Ay, Dios mío, Dios mío. Pero le canté y la despedimos. Pobre sí. La verdad que le mando un beso. ¿Qué edad tenía, me dijiste? Tenía cinco añitos, más o menos, chiquitita. Así hay miles de casos en el N que no puede comer, que está en Chaco, creo. Que no podía comer, no había manera que tenía fobia a comer. Fobia a comer. ¿Escuchá esto? ¿Fobia a comer? Fobia. No podía comer. Y los papás, no había nadie. Desde el Garrahan se comunicaron con nosotros para decir, fíjate si podés hacer algo porque... A mí me lo llaman a ustedes, qué bien. A mí me creyó, a través de Twitter, se comunican directamente, desde mi Twitter y mi página web. No sabía eso. Pasan cosas muy fuertes, muy fuertes. ¿Y entonces qué pasó con ellos? Y nada, a través de mi otro personaje, Arnoldo, el gran cocinero, y con Francis le grabamos un video diciéndole que tiene que comer, cómo tiene que comer y lo bien que nos hace comer y a los dos días nos manda el papá un video, el chiquito comiendo. Así que es mágico, por eso yo te digo que esto no es para mí solo un trabajo, yo encontré una misión en mi vida.